La ciudad de Ashkelon se encuentra en el sur de Israel con vistas al mar, a pocos kilómetros de la franja de Gaza. Ha sido siempre un lugar de encuentro en el camino hacia y desde Egipto, una franja de tierra donde se han alternado pueblos y culturas. La ciudad de Ashkelon es considerada una de las ciudades costeras más importantes de Tierra Santa y muchos la consideran la puerta de entrada del sur a Tierra Santa. Lo que menos se sabe es que Ashkelon también fue muy importante durante los periodos romano-bizantino y cruzado. Nos encontramos en la parte más alta del antiguo asentamiento de Ashkelon desde donde se domina todo el territorio. Una posición estratégica a tiro de piedra de una de las entradas de la ciudad, la Puerta de Jerusalén. Aquí se está llevando a cabo una campaña de excavación arqueológica liderada por italianos llamada Ashgate, que involucra a un equipo internacional y multidisciplinario. Está promovida por la Universidad de Florencia y financiada por el Ministerio Italiano de Asuntos Exteriores. Ashkelon se convierte en paradigma de lo que es el Mediterráneo en general y de la presencia itálica, que desde los romanos hasta la época medieval y cruzada ha habitado estos lugares. La excavación se sitúa en la zona denominada Iglesia de Santa María en Viridis. El yacimiento ya fue excavado por la expedición Lion-Levy de la Universidad de Harvard en 1985 y nuevamente entre 2014 y 2016. Hemos vuelto a excavar aquí porque intuíamos que aún quedaba algo importante por explorar. El sitio fue un lugar de culto cristiano en los periodos bizantino y cruzado. El hallazgo de escritos árabes había hecho pensar en una reutilización como mezquita, pero el descubrimiento de unas cruces vuelve a cambiar la perspectiva. Las cruces y una inscripción presumiblemente griega se coordinan con la escritura superior de la hornacina y nos hacen inclinarnos hacia una comunidad cristiana de lengua árabe. La otra línea de investigación se refiere al uso del edificio antes de la época bizantina. Entre los elementos de mayor interés destaca un sistema de aguas especialmente desarrollado, con una clara impronta romana. Este lugar es especialmente importante por la presencia de agua. Un tanque, un colector de plomo que llega a un pozo de inspección y una cisterna. Pero lo más interesante es este ábside que tiene a sus pies una boca de agua. Una boca de agua. A pocos metros de aquí se encuentran el cardo y el decumano de época romana. Y más abajo hay una serie de edificios públicos, desde el anfiteatro hasta la basílica de Herodes el Grande. Esperamos verificar si hubo la construcción romana de un sistema público de agua aquí. Pasaría a ser una especie de urbanización del primer sistema romano, que se diferencia del antiguo Askelon, que está sobre las dos colinas. Varias pistas y nuevos hallazgos empujan en esta dirección. También encontramos una gran moneda que parece pertenecer a la última parte de la época romana, siglo II-III. En este momento encontramos parte del paramento del muro. Haberlo encontrado confirma el hecho de que toda esta parte estaba cubierta de marmo. Se ha revestido en marmo. Todo lo que sale a la luz, los hallazgos que surgen de las excavaciones, las áreas estudiadas, se muestran en mapas constantemente actualizados. Podemos hacer un seguimiento de toda la secuencia de la excavación y, por lo tanto, podemos rediseñar todo lo que encontramos y tener las planimetrías, los planos y todos los dibujos necesarios. El yacimiento de Askelon todavía tiene una larga historia que contar y promete seguir sorprendiendo.